Buenos días Rishi, bienvenidos a tu canal ¿Por qué tú estás chismado? Porque tengo que hacer desayuno ¿Pero vas a comer? Esa parte me alegra ¿Cómo te sientes? Mucho mejor que antes Gracias a todo el mundo que se interesó en mi salud ¿Y con qué nos vas a deleitar? Con un jamón, queso Un sándwichito, jamón y queso Algo simple ¿Y empezaste con prender el grill? El grill ¿Y si no tienen grill? ¿Qué se podría usar? Yo voy a usar la sartén Ok Y le pueden poner algo para que le haga peso al sándwich Para aplastarlo Y con lo bien Ok O sea, se puede usar Yo usaba la espátula Yo usaba la espátula Cuando lo hacían hacer Su problema Ok ¿Qué tienes ahí? Ok Déjame explicar brevemente No tenemos queso Ok ¿Y qué es esto? Pero Fíjate No tenemos queso en rebanadas No tenemos quesos en slices Tenemos un queso de bloque So ahí tenemos la mandarina Lo que vamos a hacer es que La vamos a O él va a tratar de sacar unos slices ¿Verdad? ¿Cómo Dios lo haces? ¿Llamaste esto de nuevo? Mandarin Eso me suena a mí como una china Ay no sé Si algo lo dije mal Pero creo que es mandarina Algo así Picador de queso Picador de queso No Del otro lado Así Press it hard Ok Ahí saco una ¿Cuántas necesitas dos? ¿Te cuesta mucho queso? No, no Uno Ok Tengo Uno Ok Son dos slices de queso Y ese es el queso cheddar Eh Conocido como queso de papa Pero mira Yo compré queso de papa de verdad Ok Déjame ver si Ahí no te la he hecho Déjame ver si No, fuere bro Porque tú me estás mirando a mí con la cámara Cuando se pone un criminal No, te la eres un criminal Esto Es Queso de papa Le llaman aquí Old Fashion Daisy Cheese Que raro Pero es queso de papa Ves Que no sé Queso de papa no sé Pero tiene como Este Como una Cosita dura Es rico Esto yo me lo como Corto el queso blanco Que corto el queso De Y ¿Cómo se llama eso, Richie? Yo no puedo ver tu mente Como tú me vas a preguntar Ah Pues tú vas Preparando este lado Ok ¿Y qué más tenemos Para hacer ese sándwich? Pan Deja el chiste Deja el chiste Esa es una mujer seria Yo también Pero es una mujer seria Esa es seria Para mi mujer Ah Tiene chiste El pan ¿Verdad? El pan es de su preferencia Sí, eso sí Estamos usando pan blanquito A nadie le gusta La tapa del pan Yo no sé por qué Pero es buena No, no Yo no quiero la tapa Yo no quiero la tapa Si lo fueran a hacer en la estufa Pues solamente Encienden el estufa Encienden el sartencito Lo ponen a calentar Lo pueden hacer ahí Y con la espátula Pues ahí Este Lo presionan hacia abajo Esto es un sándwich sencillito Ya que son las 12.53 12.53 del mediodía Nos levantamos las 12 Entonces todo el mundo No se olvide La famosa cuchara La mantequilla al revés Adiós La cuchara al revés De verdad Que te caíste Te caíste María ¿Cómo va a decir La mantequilla al revés? Ni que si tiene cara María Porque la cuchara Para mi es mejor Porque No rompe el pan Y puede Y puede Ay mirad Te la vengas echando Te la vengas echando ¿Y dónde le echas Mantequilla? Esa fue una pregunta De verdad Adiós Es que a mí me gusta Cuando yo hago una receta A mí me gusta explicarle Con lujo de detalle Todo A mis suscriptores Lo que yo quise decir Lo que yo quise decir Es que si eran Las dos rajas ¿Rajas también? Dicen rajas de pan ¿Qué? Las rajitas del pan O rebanadas Se suena mejor Todo el mundo puede malinterpretar Los otros Sí, sí Tenemos niños Que nos ven Que ven mi canal Y que están aprendiendo A hacer recetas Le pregunta Mamá Dame las rajas de pan Entonces la mamá Se va a asustar ¿De qué clase de televisor Está viendo el nene? No, las rajas de pan Las rajas de queso Pero como borico a queso Nosotros le hicimos rajas de pan Exacto Nosotros lo llamamos Pero mi esposo Algo de borico Porque ella me calla Le llaman rajas Y ya está Las rajas del pan Dijiste rajas Y ahora ¿Y ahora qué vas a hacer? Le pinchamos así ¿Qué jamón estás usando? Vamos a usar jamón ¿Verdad? Pueden hacer queso solamente Y hacer grilled cheese Sanguchitos de queso Pero en este caso Estamos usando jamón De miel O honey jam Y Entonces le va a poner ¿Verdad? Usted le pone La cantidad que usted quiera Usted puede usar pavo En vez de jamón Dime Como tú dijiste De rajas ahorita ¿Cuántas rajas de jamón Tú quieres? Una Son bastante largos Dice Sí son larguitos Porque son Cortados En máquina Son cortados En máquina Ya quiere uno Yo le voy a echar Dos al mío Yo le dije a la muchacha Que los cortará Finitos Sí 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 Está bien Nada Le voy a echar dos Pero está bien Y hoy es domingo ¿Verdad? ¿Necesitas saberlo? Hoy es domingo Hoy es domingo De San Garavito De pito De gallo De gallo Montero Pasó un limosnero Vendiendo romero Voy a llorar Le bebé Le bebé un poquito Voy a llorar No me lo quiso dar De cocinera Cantante Cogí un garrotito Y me hizo callar Esa canción Esa canción me la cantaba Esa canción Me la cantaba Mi papá O no La cantaba mi papá Cuando era domingoso Y tú te tardas tanto Para hacer un sándwich Hijo ¿Y no le pones mantequilla Por el fuera? ¿Para qué? Si ya la tienes por dentro Aquí hay bastante mantequilla Ah no Pero tú eres como al revés ¿Qué es eso? Bueno Allá con tus enredos Bueno Ese enredo Te lo vas a comer Bueno Lo vamos a dejar Hasta que se tueste Y ya Ok Y ahora Richie va a hacer Un great cheese Para mami ¿Verdad? Sí Un sándwichito de queso Porque a ella no le gusta El jamón Ok Puedes coger Queso americano Queso del que tú quieras Y el queso cheddar También viene ya cortado En lascas Pero En tu tienda favorita Pero este pues claro Como ya tenemos El del bloque Pues lo tenemos que cortar Igual O sea Puedes usar el sartén O puedes usar una parrilla Lo que tengas disponible En ese momento Ahí tenemos también el pan Lo mismo con el pan Coge el pan que tú quieras Estamos usando pan blanco Y él está usando Mantequilla A la que va a poner En ambos lados Si ustedes quieren Pueden usar hasta mayonesa O Pueden usar mayonesa Pero Porque hay gente Que no le gusta la mantequilla Y le gusta la mayonesa O puede usar mayonesa No No tiene que ser mantequilla Es igual Va a poner En dos lados El dedo se me ha metido Dentro la mantequilla Y esta parrilla Es bien 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 Viejita Así que nos disculpan Oya no sé eso se supone que tú supiera dónde pusiste cada uno no tú pusiste dos en el tuyo no lo corta gente y rey tuvo muéstralo y ahí está el resultado final te lo puedes comer este es un slice ya y sale mucho soy yo un slice yo creo que eso sí pero bueno ya ya es parte cuestión de la persona ok pues bueno espero que les haya gustado el vídeo y ahorita no lo vamos a comer yo ando en bata todavía porque me acabé de levantar de café ok yo no oye me tú sabes que me han preguntado mucha gente eso no no que me digan la gente quiere ver el café y no ver el café la mayoría te va a decir la mayoría de ganas claro que sí porque la mayoría de los boricuas igual que los cubanos igual que los dominicanos latinos por si eso te iba a decir o sea como quiera aunque sea el latino va a descansar me gusta no sé y en casa los queridos se llama mami y papi bebía café ok pero como es para la suegra y el mayor de edad tengo que esperar que se enfríe un poquito porque si no se quema la boca ok y esperando el café el cafecito te gusta que tú haces yo echando de frente a mi café a la misma leche caliente no me acuerdo cuando era que mami tenía que era como una media no era una media era una vamos a hacer un vídeo porque alguien me pidió un vídeo de cómo se colaba el café antes y no era una media vamos a especificar una media no era una como una fábrica como un material de tela con un alambre alrededor no digas media porque vamos a pensar que te cogían tus medias como que estás escribiendo una goma de carro es como una media que tenía un gendo mis suscriptores son hispanos que es un gendo no sé si te lo engañó de verdad este era un gendo antes que fui interrumpido una agarradera una agarradera una agarradera y con una media tu echaba el café ahí adentro el bien es el agua y entonces lo pasaba por ahí y lo rico que sabía eso hoy día es esto pero voy a ver si me consigo una de esas medias para hacer un cafecito así porque a veces uno necesita ir para atrás donde vino para uno apreciar lo que es sí ok perdona que te puse está muy más chiquito aquí y este cualquier más grande está bien le importa saludo gracias por compartir ahora nos vamos a comer este delicioso desayuno así que hasta la próxima los invito tíralos un besito yo siempre les tiro un besito a mi suscriptora y a los suscriptores un besito en la mejilla y a la suscriptora un besito en la frente ay son tan chulos están bien preocupados por tu salud pero verdad en el nombre del señor pues todo bien y como ustedes ven ya está jorobando ya está jorobando ok bueno nos vemos bye y